¿Qué es la conferencia de hoy? La Fundación VivoSano que han puesto el espacio, los medios, lo están grabando y me han dado todo su apoyo para que yo pueda presentaros este material y que así se vaya difundiendo cada vez más todo aquello que nos aporte salud y bienestar en nuestras vidas. Y por supuesto quería agradeceros a todos vosotros el hecho de que hayáis tomado este espacio y este tiempo entre lluvia, sol, bochorno, los trabajos, la intensidad de la vida y hayáis tomado un tiempo para recibir información, recibir conocimiento, algo que os ayude a sentiros mejor. Y sobre todo quería también empezar la charla agradeciendo a Chloe Wolfos, que fue mi maestra de Resonance Repatterning, que para mí ha constituido como la piedra clave sobre la cual he ido construyendo mucho de lo que voy a exponeros hoy. Ella como modelo de profesora, de persona comprometida con su misión, ha tenido un gran impacto en mi vida. Hace 17 años que yo la conocí, desde entonces empecé con esta técnica que os he mencionado y a lo largo de esos años han sido muchos los maestros que han ido ampliando este conocimiento y han ido ayudándome a desarrollar lo que es el cuerpo de la materia que voy a trabajar. Desde la meditación, el conocimiento del ser, la sexualidad alquímica, las constelaciones familiares, pasando por Reiki, homeopatía, en fin, una cantidad de materias y de visiones de la vida y de la energía que han enriquecido mucho quién soy yo hoy. Y yo, hace estos 17 años, cuando tuve esta primera sesión, fue como un punto de inflexión en mi vida, en el que dije, esto es lo que yo quiero para mí. Bienvenidos. Gracias. Hola. Bueno, pues como os decía, cuando yo tuve esta primera sesión, fue un punto de inflexión y dije, realmente, este autoconocimiento, este saber quién soy, cómo está funcionando mi vida y tener una herramienta que me ayude a tener una manera de dirigirla, es lo que quiero para mí y también lo quiero poner al servicio de los demás. Y en ese propio autodescubrimiento, en ese querer encontrar maneras en las que poder cada vez facilitar más ese viaje al interior, ese bienestar que te produce cuando eres capaz de ver las situaciones que tienes en tu vida, las puedes transformar y cada vez vas adquiriendo un nivel mayor de tranquilidad, de coherencia, de bienestar. Es algo, es un regalo tan valioso que ha sido una búsqueda de cómo puedo facilitar yo que esto que yo estoy experimentando lo puedan también experimentar los demás y facilitarles este proceso. Poco a poco, esta idea fue cobrando cuerpo, fue cobrando cuerpo y desarrollándose y llegó un momento en el que el bebé tuvo que nacer y entonces hubo que ponerle un nombre y ese es el de neuromodulación consciente. ¿Por qué neuromodulación? Porque cada vez se sabe más con la investigación que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de neuroplasticidad, es decir, que está constantemente cambiando, adaptándose al medio, sufriendo transformaciones y en ese proceso podemos dirigirlo de alguna manera. Entonces, para mí esa modulación es como no dejo que mis reacciones sean siempre automáticas, disparadas y locas y simplemente vivo detrás de ellas o donde ellas me lleven, sino yo tengo algo que decir, tengo un sitio donde llevar estas respuestas y lo hago de manera consciente. O sea, es como tomar esa responsabilidad de dónde quiero poner yo mi energía y hacia dónde moverla. Entonces, si yo estuviera que dar una definición de neuromodulación consciente, sería como una técnica de transformación personal para experimentar el bienestar, que lo que te ayuda es a ayudarte a crear el mejor futuro, ayudarte a ser esa persona que tú quieres ser y experimentar lo que quieres experimentar en la vida, identificando todo lo que necesitas abandonar en el camino para lograr ese objetivo. Entonces, nosotros estamos diseñados de una manera maravillosa, tenemos una máquina de la cual todavía no conocemos ni la cuarta parte de sus posibilidades y hace muchos años que se descubrió la kinesiología o reflejo mioquinético, que lo que nos va a ayudar es, en base, para aquellos que no lo sepáis, en base a la contracción o relajación de un músculo, en diferentes técnicas se usan diferentes músculos y las preguntas que se hacen son diferentes, nos va a dar un sistema de respuesta binario, en el que nosotros le podemos preguntar al cuerpo, ¿es esto lo que necesitas? ¿es por aquí por donde tenemos que ir o no es esta dirección y la tenemos que cambiar? Entonces, es una gran ayuda y se aprende primero de manera consciente y luego se pone al servicio para comunicarnos con esa parte de nosotros que es la que tiene realmente el control sobre nuestra vida, que es el subconsciente. Mucho de quiénes somos nosotros, de cómo vivimos, se desarrolla en base a programas aprendidos que se producen de manera automática. O si no, la mayoría de vosotros me imagino que sabéis conducir y no sé si os acordáis del primer día en la autoescuela en la que no había suficientes manos, ojos y piernas para tocar y poner atención a todo aquello que nos rodeaba y eso fue así durante un tiempo y ahora a mí me pasa por lo menos que parece que llevo un piloto automático de cómo he llegado aquí y he pasado semáforos y no he atropellado a nadie y me he metido en la carretera porque he ido viviendo una vida paralela en mi mente, en mis emociones y sin embargo te lleva esa parte que es la que sabe que se comporta de manera automática, es la que a la cual podemos acceder y es la que nos va a ayudar a dar las respuestas para crear ese bienestar porque en él está la base de la vida. Desde que somos seres unicelulares, desde que empieza a formarse nuestro organismo, este sistema es el que va a hacer que nos movamos en la dirección de lo que nos nutre, se acerca a lo que supone nutrición, alimento para su desarrollo y se aleja de lo que de alguna manera le pone en peligro su supervivencia. Entonces es ese sistema que actúa en piloto automático al que vamos a acceder para que nos ayude a movernos en esa dirección que es la que queremos. Como os decía antes, nosotros funcionamos con el sistema, nuestro sistema nervioso y si tuviéramos que explicar una reacción, podríamos hacer como un diagrama así en el que estas son las terminaciones nerviosas que representan como se conectan cada una de ellas con las demás. Entonces, de manera que cuando nosotros vemos, experimentamos, escuchamos algo, nuestro cerebro, nuestro cerebro actúa desencadenando una respuesta de neurotransmisor, de conexiones, de sistema enzimático que provoca una respuesta. Es, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la lluvia, ¿no? La lluvia en sí, lluvia, hay sol, no tiene una connotación ni positiva ni negativa, depende de cómo se mire. Entonces hay culturas, por ejemplo, para las que la lluvia se considera una bendición. Entonces, cuando las mujeres, por ejemplo, se casan en India, si ese día llueve, significa que esa boda, que esa unión va a estar llena de bendiciones. Entonces, rezan de alguna manera para que se produzca la lluvia. En nuestra cultura sabemos que no es así, sabemos que hay que llevarle huevos a Santa Lucía, si queremos tener una boda seca, porque no hay nada más horroroso que te caiga, que te moje el peinado, los zapatos y a tus invitados, por supuesto que no les va a gustar nada. Y más si la planeaste en la terraza. Pero la lluvia, lluvia. Entonces, si yo soy la persona que temo, me da miedo la lluvia porque va a arruinar mis planes, porque me mojo, porque me ensucio, cuando yo experimento la lluvia, automáticamente, ya sin darme cuenta, en programa determinado, esto se va a disparar y va a estar tristeza, enfado, incomodidad... Y no falta ni que llueva. Es que me dan la noticia. Y ya me voy aquí. Es una respuesta automática. Y así nos pasa con todo. Estos programas, parte, los traemos de nuestro sistema familiar, del entorno, en la familia en la que hemos vivido, que ya vienen con una serie de programas de lo que está bien, lo que está mal, lo que deberías o no deberías, que cuando nacemos en ese sistema empezamos a absorber y a dar por bueno, porque esto no pasa por el consciente. Cuando nos llegan esos esquemas, somos bebés, estamos funcionando en unas ondas muy bajas, donde el consciente no se cuestiona nada, sino que simplemente es un receptor de información, no juzga, solo recibe y acumula información, aunque luego la va a actuar. Y empezamos a cargarnos de estos programas. Y da igual que sea la lluvia, da igual que sea mi cumpleaños. Por ejemplo, ¿a cuántos de aquí les gusta celebrar su cumpleaños? No importa la edad. ¿Y a cuántos no les gusta? Y el cumpleaños en sí, si tú lo piensas objetivamente, se cumple un año, quiere decir que has vivido un año más. O sea, tendría que ser un motivo de que no estás muerto, que estás vivo, que se te da la bienvenida, pero depende de cómo fueron tus circunstancias de nacimiento. Por ejemplo, si en la familia en la que tú naciste no se te esperaba. Digamos que fue ojino, que fue, como dicen los indios, condón roto, o lo que fuera que fuera, que no hubo una sensación de bendición. Eso ya el bebé lo capta y para el momento del nacimiento no siente que llega a un lugar donde se le espera, donde tiene confianza. Entonces, y no tiene por qué ser el caso de las personas que estén aquí. El cumpleaños tiene muchas connotaciones que pueden hacer de ello una ocasión muy buena o una ocasión no tan buena. Otra de ellas, por ejemplo, es ser niños o niñas. Entonces, si nosotros cumplimos las expectativas de nuestros padres, que antes duraban hasta el momento del nacimiento, y entonces, ¡guau, es una niña! ¡guau, es un niño! O, ¡ah, es un niño! Pues es otra niña. Eso también va a marcar cómo nosotros llegamos a este mundo y cuál es la reacción que tenemos. Y automáticamente entramos en estos programas. Y da igual si conoces o no estos programas, van a actuar en ti. Que no sepas que están ahí no quiere decir. Si tú has sido un bebé bienvenido, puedes que sea una persona que se sienta acogida cuando llegue a los sitios. De manera natural y de manera automática porque lo lleva como imbuido en su sistema. Es como esa manera de estar. Mientras que si, por ejemplo, ha sido del sexo no deseado, puede que te sientas inadecuado como hombre o como mujer. Puede que sientas que no das la talla. Puede que sientas que no cumples las expectativas de los demás, aunque te esfuerces. Aunque tú estés dando lo mejor de ti es, chin, no acabo de llegar, no acabo de dar justo lo que esperaban. Siempre cometo algún error. Y se vive con ello y hay algunos de ellos que son realmente muy pesados y muy difíciles de desarraigar. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener una sesión de neuromodulación consciente, se puede llegar de varias maneras. Tú puedes decir, yo vengo con esta situación que se repite en mi vida o esto que me acaba de pasar con mi pareja o con mi hijo o en el trabajo. O es que me voy a presentar a unas oposiciones y quiero sacar el mejor número. O sea, puedes venir desde una situación que estás viviendo y que no quieres que siga así o una situación que quieres que se produzca. Aprobar un examen, una entrevista de trabajo. Y entonces lo que vamos a hacer es ir descubriendo cuáles de estas reacciones estás teniendo en automático que no dejan de ser creencias. En este caso, la lluvia me molesta, interrumpe mi vida. No me trae buenos resultados. A ser niño o ser niña no es bueno, no lo voy a lograr, no soy capaz. Porque abre el baúl y nómbralo que tenemos una variedad increíble de estas creencias. Pues cuando vas a tener una sesión, empezamos por preguntar muchas veces a tu sistema qué es lo que quiere, dónde quiere estar. Porque muchas veces se nos llena la boca de decir dónde no queremos estar, dónde estamos hartos. Pero ni siquiera somos capaces de poder vernos, de proyectarnos en el futuro. Y eso es ya en sí el primer problema. Cuando ni siquiera somos capaces de visualizar ese sitio donde queremos ir y donde queremos estar. Y le pasa a mucha gente. Entonces, una vez que, una vez, si es por ahí que tenemos que entrar al sistema, siempre dependiendo de dónde la respuesta muscular nos lleve. Una vez que somos capaces de crear ese mejor futuro. Y mejor futuro a veces es no sólo dónde queremos, sino para qué queremos estar allí. Porque imaginaros que decís, yo quiero conseguir este trabajo en la tele porque porque me gusta, porque siempre lo he soñado. ¿Y para qué? Pues para que me dé fama y para que me dé dinero y para que me dé... O a veces ni siquiera sabemos. Pero a veces se nos ha olvidado que lo que realmente queremos es calidad de vida. Y llega esa situación que hemos anhelado tanto y nos destroza la vida. Entonces, es muy importante no sólo saber crear ese mejor futuro de dónde es donde quieres verte, cuál es tu objetivo, sino para qué. ¿Qué crees que te va a dar eso cuando estés allí? Para que una vez que lleguemos allí, no se nos quede en vacío ese sitio o no nos dé realmente lo que está por debajo, lo que es importante. Entonces, esa es una de las maneras de llegar y luego vamos a poder identificar qué cosas, qué información de la que hemos ido acumulando ya no nos vale para estar allí. Y a veces, pues tenemos que identificar una experiencia del pasado, simplemente nombrar, ah, pues sí, resulta que nací y no era lo que esperaban. O es que cuando tenía dos años, mis padres se tuvieron que ir a hacer un viaje y me quedé sola y entonces sentí que no había nadie ahí para mí. Y se saca de una manera muy fácil a través de, como os decía, de la quinesiología, del reflejo quinético, qué información estás preparado para soltar. Y qué información es la que quieres implementar. Porque una vez que rompas esto, va a haber que crear una nueva vía. Va a haber que crear una nueva vía que te lleve donde tú sí quieres ir. Sí, porque ya estás cansado de llegar a estos sitios que no son los en los que a ti te gustaría estar. Si nosotros nos hemos movido durante muchos años por la teoría de Newton, que era igual a causa-efecto. Entonces, siguiendo con el ejemplo de antes, si yo estoy aquí, estoy con un nivel de bienestar, aquí ya estaría el malestar. Y estos son eventos que suceden en mi vida. Entonces, de pronto yo estoy aquí, estoy bien y empieza a llover. O sale en el telediario que mañana va a llover. Automáticamente me vengo abajo. De manera sistemática. Es como, no hay nada que pueda hacer. O me dan una noticia, o me dicen que vienen los suegros, o me dicen que tengo un examen, o me dicen que tengo que dar una conferencia. Lo que sea que a cada uno le mueva. Porque no todos estamos en los mismos parámetros. Y de esta manera luego, poco a poco, pues bueno, no es para tanto, me convenzo, llamo a una amiga, pido opinión, digo, bueno, pues entonces al vez de hacer la boda así, la hago así. Entonces, y poco a poco puedo ir remontando. Hasta que de pronto otro suceso viene y una vez más me va dando. Entonces, es como esta noria, esta, en la que somos incapaces como de mantener la línea de flote y el bienestar. Y ahora ya se habla mucho de la física cuántica, que nos habla del mundo de probabilidades. donde nos dice que toda causa no tiene por qué tener un efecto determinado. En este caso, estos serían infinitas posibilidades de manifestación. Y que gracias a donde nosotros llevemos la atención y la energía, es ahí donde se va a manifestar. Imaginaros de nuevo el punto este que representa la lluvia o la multa o lo que sea que tanto nos provoca malestar. En este momento, yo tengo un momento de toma de decisión, un punto de conciencia. Que si lo sé aprovechar, puedo decir, bueno, pues puedo organizar mi vida de esta manera, puedo hacer esto de manera que no sea así la bajada. A lo mejor puedo decir, ay madre mía, es que esto no era lo que yo quería. Pero bueno, aprovecho. Y siempre que aprovecho uno de estos momentos de caos, porque en el caos reside todas las posibilidades. Se rompe el caos, se rompe la estructura. En este caso, venimos de aquí de tener una estructura de bienestar. Se rompe, algo sucede que colapsa y ahí tenemos las piezas para construir lo que queramos construir. Bien podemos ir hacia un nivel elevado de conciencia y decir, bueno, realmente esto no es tan importante, realmente esto lo puedo modificar, puedo aprender, esto me vale para, pues ya que no lo proyecto así, lo proyecto de esta otra manera y podemos crecer. O si es nuestra decisión, podemos deprimirnos un poco o mucho o todo lo que queramos. No siempre tiene por qué ser así, pero sí tenemos el momento de elección, donde todo lo demás también es posible. Entonces saber eso da mucho poder, es ese momento de poder. Entonces si volvemos al ejemplo anterior, lo que va a hacer neuromodulación consciente es una vez que hemos identificado estas vías que no son las que necesitamos, vamos a utilizar técnicas que se llaman, pueden ser de interrupción, de brecha, son técnicas energéticas que también irán determinadas por lo que tu cuerpo en ese momento necesite y pueden ir desde la respiración a contactos de polaridad, a movimientos, a determinadas frases de poder que se pueden decir, que lo que hacen es cortar esta respuesta. Es como cuando un agricultor tiene hecho ya un canal de riego y decide crear una ramificación, decide ya no quiero anegar este campo de aquí, sino que me conviene más anegar este otro. Entonces pone una valla y ahora el agua va por este lado. Al principio será pequeña, será como un riachuelo. Y poco a poco, a medida que lo practiquemos, ese va a ser, si es nuestra elección, el camino de reacción. Y aquí nos llevará a otro tipo de respuestas que estén más acordes a ese mejor futuro y a ese objetivo. ¿Estáis tan callados que no sé si lo estáis entendiendo todo bien? Si estoy hablando para marcianos o... ¿Vamos bien? ¿Me seguís? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues seguimos. Entonces, como os decía, por esto se llamó neuromodulación, como esta manera que ves esta cascada que está a punto y se puede interrumpir. Y ya tu cuerpo deja de ir por ahí y cada vez deja de ir menos y un día te das cuenta, es que ya no reacciona así, es que ya esto no me pasa. Y entonces es un gran momento de afirmación. ¡Guau! He cambiado, estoy más cerca del bienestar y menos donde antes ya no era un sitio cómodo para vivir. Vale. Entonces, me gustaría que... Una parte muy importante que a veces nos tiene un poco atascados es esa cosa de definir quiénes somos. Entonces, yo soy así. No sé si alguno de vosotros habéis utilizado esta frase. Es que yo soy así. ¿A alguien le suena familiar esa frase? Como para defender tu peculiaridad frente a algo. Entonces, en ese ser así, en ese definirte dentro de unos parámetros, si dijéramos que esta es la totalidad de nosotros como ser humanos, cuando decimos soy así, ya no puedo ser todo lo demás. Si yo insisto, es que yo soy así de bruto, bueno, pues ya no puedo ser delicado. Es que a mí no me gusta el deporte. Bueno, pues te vas a perder el ejercicio o el placer de disfrutar con el ejercicio. Es que yo no sé cocinar. Igualmente, más te enclaustras, más te rigidizas en la postura de quién eres, menos posibilidad de cambio va a haber y menos roles vas a poder hacer. Y en realidad esto no beneficia a nadie porque realmente a ti te conviene ser lo mejor en cada situación. Y cuando se trate de cocinar, pues que disfrutes cocinando. Y si hay que hacer ejercicio, pues dónde hay que subir o cuántas flexiones hay que hacer. Y si hay que ponerse a hacer esto, es como decir yo soy así y puedo ser cualquier otra cosa también. Porque de esta manera nos podemos convertir en todo lo que soy y todo lo que no soy según conviene. Entonces, voy a poder tener múltiples personalidades. A la gente con la que yo trabajo les hablo de ir a la tienda de disfraces y entonces vamos a de los roles y vamos a coger un traje que normalmente no uses o no tengas. Nos vamos de compra. Si no lo has usado nunca entonces habrá que ir a comprarlo para poder encarnar esas habilidades, estas personalidades que te ayuden a realmente ir donde quieres ir y hacer lo que quieras hacer. Entonces, ¿os gustaría probar un ejercicio? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar por cerrar los ojos. Siempre que cerramos los ojos uno de los primeros síntomas que va a ocurrir es que nuestras ondas cerebrales empiezan a relajarse. No seáis desobedientes cerrar los ojos que si no, no os relajáis. Entonces vais a tomar unas respiraciones profundas y me gustaría pediros a cada uno de vosotros que os concentrarais o pensarais en una situación en vuestra vida actual donde realmente no están saliendo las cosas como a vosotros os gustaría. donde de alguna manera no estáis pudiendo con esa situación o resolverla con éxito o llevarla al término que queréis. Representa una incomodidad actual en vuestras vidas. Una vez que la tengáis vamos a dar un paso más y vais a pensar esta situación ¿qué me pasa? Me está pasando a mí y quizá hay algo hay alguna cualidad que yo no tengo o no he implementado en esta situación que me ayudaría a vivirla de otra manera a resolverla de otra manera a obtener un resultado diferente aunque me sienta incapaz de ser así o tener ese aspecto en mi vida. Y cuando tengáis esa cualidad puede ser si yo fuese más generoso si yo fuese más paciente si yo tuviese más alegría fuese más ordenada más puntual más comprensiva esto lo podría vivir de otra manera y os voy a pedir que cuando sin abrir los ojos cuando tengáis esa cualidad si la habéis podido identificar pongáis vuestra mano en el pecho para que yo me haga una idea de cómo vais en este proceso y que podamos hacerlo todos a la par es esa cualidad que yo no estoy teniendo y no estoy pudiendo afrontar la situación y pueden ser cualidades muy sencillas si no encontráis una cualidad podéis elegir una que aunque no sea la que más pero que os gustaría desarrollar en esa situación y vais a pensar en ella muy bien vamos a dar un poquito de tiempo a nuestros compañeros que están en ello y los que ya la tenéis podéis dar un paso más y si yo tuviese esta cualidad cómo vería esta situación ¿habría algo que cambiaría si yo fuese más paciente más tranquila más puntual más coherente para hacer esto más fácil lo que vamos a hacer ahora es vais a pensar en alguien puede ser de vuestro entorno cercano ya podéis quitar la mano ya he visto gracias vais a pensar en alguien de vuestro entorno cercano que puede ser un miembro de la familia un amigo un profesor alguien que sí posea esa cualidad y a veces puede ser un actor de cine si yo quiero tener ritmo pues a lo mejor quiero imaginarme a Madonna aquí cada uno es libre de imaginarse lo que quiera y vais a coger un personaje en quien podáis ver esa cualidad reflejada porque de esta manera viéndolo fuera es más fácil ver el reflejo y poder ir hacia ello entonces vais a pensar en esa persona y cómo esa persona tiene representa para vosotros esa cualidad esa cualidad que queréis implementar en este momento en vuestras vidas y lo que vais a hacer ahora es poneros la piel de ese personaje y con esa piel vais a visitar vais a ver la situación que os incomoda cómo esta persona que posee esta cualidad se comportaría en esta situación miraría esta situación y a través de la respiración es como si pudieses mimetizar ese comportamiento es como si os metieses en esa piel si yo fuera fulanito o menganito viendo esta situación que tanto me incomoda qué pasaría de diferente qué otras posibilidades aparecen que yo por ser yo no tengo en mi base de datos pero esta persona por ser quien es y tener estas cualidades si tiene y las puede ser accesibles para mí y notar si el hecho de vivir en otra piel de mirar con otras gafas con otra base de datos os da alguna pista o os aporta algo en relación a esta situación bien y cuando estéis listos podéis abrir los ojos ¿alguien ha experimentado algún cambio que quiera pueda compartir? ¿todos a la vez no que entonces la grabación no se oye y entonces nos ponemos nerviosos? ¿nadie? ¿quieres compartir? un poco más alto porque sí bueno tiene relación con la parte profesional es como ver porque en una parte del negocio no se desarrolla me he puesto un amigo que es un empresario de mucho éxito y de repente he visto por qué no se desarrolla ahora me está a funcionar si alguno de vosotros lo queráis compartir o no ha tenido algún cambio y le gustaría profundizar sería bueno que lo repitieseis más veces porque cuanto más encarnéis ese personaje más fácil va a ser de todas maneras si queréis vamos a hacer otra técnica para ayudaros a todos vosotros la cualidad que habéis elegido es algo que os gusta que os gustaría implementar a niveles más y más profundos entonces vamos a hablar todos en voz alta nadie se va a enterar de la cualidad que tú estás eligiendo pero es importante que la hagamos en voz alta porque vamos a hacer MDR entonces vamos a implantar esa información y lo vamos a hacer todos me seguís y va a ser dando golpecitos en determinados puntos energéticos del cuerpo y vamos a decir aunque hasta ahora no haya sido capaz de ser ordenado lo decimos ahora de ser así ahora elijo ser así en mi vida ahora elijo que el orden la alegría o el bienestar sean lo que rijan mi vida estoy dispuesto a que se dé ese cambio en mí a recibir e implementar esta información desde este mismo momento aunque hasta ahora no la haya experimentado nunca aunque ni me imagino cómo se va a producir tomo la firme decisión de adquirir esta cualidad en este momento desde este momento en adelante elijo ser exitosa vosotros lo que queráis que no me hay que elegir lo mismo ¿vale? esta es otra técnica de las que se utilizan también una vez que ya tenemos la información que sí queremos implementar porque siempre que dejamos un vacío siempre que cortamos una reacción esa energía esa potencialidad la podemos dirigir a donde conviene a donde cada uno de nosotros quiere y de esta manera para poder experimentar esta técnica como os decía se puede experimentar en una consulta se puede experimentar en un grupo se puede experimentar una vez y recibir los beneficios te puedes plantear hacer con ella un trabajo personal también este fin de semana el sábado he dejado aquí he traído algunos folletos por si alguien quiere o está interesado se va a impartir el curso el primer nivel empieza en el curso de un día donde vais a poder aprender la respuesta el reflejo miocinético la respuesta muscular para poder en vosotros mismos crear esos mejores futuros e ir hacia donde queréis crear también a trabajar con los personajes con técnicas de procesamiento acelerado respiraciones y todo con la finalidad siempre de construir ese bienestar y que sea accesible en vuestro día a día y no sé ya si tenéis algunas preguntas puedo dar más detalles de cosas que puedan resultar de vuestro interés eso no depende de mí pero mira son las siglas de emotional release ahora mismo no me acuerdo pero es que como siempre se llama MDR pues es que luego no perdona lo estoy confundiendo EFT EFT que es la que EFT me lo he confundido y también está luego la de tapping que bueno que es el golpeteo que se mezclan la de MOR que son los movimientos oculares rápidos en fin hay varias que se utilizan y lo bueno es bueno aquí hay personas que han pasado por la consulta que han tenido experiencias ¿alguien quiere contar alguna experiencia de lo que implica una sesión de transformación de neuromodulación de neuromodulación consciente para que no sea yo solo la que la que hable Isabel no sé por qué te están mirando a ti yo no lo he sido yo no he sido la cámara la cámara te quiere me he dado por alegría no te lo dices básicamente es un poco lo que comenta Elisa tú llegas a la sesión ella tampoco por nada eres tú el que exploras algo que te ha ocurrido algo en lo que has estado pensando y es ella la que va viendo en función de lo que tú te vas contando y la respuesta que va que va obteniendo cómo hay que guiar esa sesión y la verdad es que siempre es una improvisación para el que la está viviendo porque no sabes ese día cómo va a ser el final de la sesión el tratamiento que va a corresponder y es curioso porque muchas veces según vas contando o vas explorando algo que tú quieras cambiar te vas dando cuenta de que hay cosas en las que no habías caído o no habías pensado y realmente pues es la que te vas dando un poco cuenta de que hay algo más escondido que ni siquiera uno mismo se había dado cuenta hasta ahora que estaba ahí y que luego tiene todo tiene está todo conectado pero realmente realmente tiene razón ¿y tú le has visto algún cambio a ella? que bueno no solo lo ha visto ella sino la familia siente está más positiva realmente bueno además a mí me lo cuenta y la verdad es que la sesión es algunas cosas que noto algunas cosas en concreto y es cierto lo que ella está comentando es darte cuenta que determinadas cosas que nunca habías pensado que son detalles niños del pasado es que si si nos damos cuenta en estas en estos recuerdos que tenemos es como como que la mente tiene una vivencia y a partir de ahí desarrolla una serie de creencias que algunas son positivas y nos vienen fenomenal y las queremos pero otras nos están un poco pasando malas malas jugadas ¿no? y cualquier cosa que haya pasado si le añadimos el componente emocional que es el sistema límbico va a quedar grabada a fuego entonces más emoción nos haya producido ya sea para bienestar o para malestar si pensamos en un evento que fue fantástico y feliz es que el hecho simplemente de pensarlo ya estamos liberando todos esos neurotransmisores y nos sentimos alegres y es como ¡guau! sí que lo pasé bien ese día fue fantástico de la misma manera ese día fue malísimo es que de verdad que me arruinó y lo tienes grabado no hace falta volverlo a vivir y el problema de estas situaciones es que actúan o sea el sistema nervioso actúa por anticipación a él le gusta tenerlo todo bajo control le gusta que después del lunes venga el martes después de la mañana venga la tarde y luego la noche entonces cada vez que se le presenta un evento una situación lo que va a hacer es ir al archivo y decir esto ¿a qué se parece? de lo que ya he vivido y antes ya de dar la oportunidad de que esto se desarrolle ya le está poniendo una etiqueta ya le está poniendo y de alguna manera no le deja salir del molde no deja que eso sea diferente de lo que fue y cada vez va adquiriendo esa memoria esa creencia va adquiriendo más fuerza de manera que si queremos construir un futuro diferente aparte de tener experiencias nuevas tenemos que cambiar los ojos con los que lo vemos a través de personajes a través de técnicas de brecha sobre todo a esas percepciones que nos hacen no vivir la vida plenamente que nos hacen vivir con angustia o con intranquilidad o con ansiedad o sea lo que sea que nosotros al implantarlo nos limitan nuestra capacidad de gozo que es realmente lo que somos en el interior y entonces si no queremos una repetición más de lo que venimos siendo de lo que venimos hay que hacer algo para que estos archivos dejen estar en primera línea a medida que esto lo interrumpimos hay veces que con una vez es suficiente se crea marcado queda marcado perdón esto deja de tener peso deja de tener importancia y sin darnos cuenta y cada vez de manera más fácil nos vamos a ir en mayores áreas de nuestra vida a esta otra a toda esta zona y a veces se pasa por momentos de lo que llamamos zonas de incomodidad pero lo mismo que las zonas de caos son sitios donde no queremos ir pero a veces hay que romper lo que hay para crear algo mejor y si nos da miedo el cambio nos da miedo la incomodidad nos da miedo pues no vamos a permitir que salgan nuevas estructuras que se creen nuevos parámetros entonces hay que arriesgarse para poder ver esto como un proceso como una aventura y que cada vez hay mayores niveles de bienestar que yo puedo alcanzar cambiando estas percepciones de una manera fácil y rápida una cosa es como que te empezabas hablando ahora de como los archivos somos nosotros los que los vamos recargando y les vamos poniendo las etiquetas todos o sea somos nosotros los que sí y el problema sabes cuál es conchita que muchísimos de estos archivos se producen desde que somos engendrados hasta que tenemos dos y siete años que trabajamos básicamente en inconsciente en ondas muy bajas en las que no se juzga y recibimos información que vamos archivando no nos cuestionamos y luego cuando llega cuando empezamos a la época de la rebeldía que ya un poco como nos empezamos a cuestionar un poco más pues es cuando ponemos en duda de aquello que somos inconscientes pero ya hay un legado ahí que es que tiene un peso enorme y que y que repetimos y repetimos una y otra vez y entonces hasta que alguien no dice oye es que esto te pasa y me pasa aquí y aquí y aquí pues esto tiene conexión pues a partir de ahora esto no va a ser así y entonces es como tomar esa firme decisión para que realmente haya un cambio y entonces se aplicaba a los adolescentes los adolescentes con ellos esa progresión claro los adolescentes sí estudios en la estilidad en comportamiento claro son un campo fantástico porque están en una época donde se lo cuestionan todo incluso a mí cuando vienen entonces pero si si están en ese momento en el que en el que no están conformes con lo que hay y están buscando algo nuevo no saben lo que es no saben cómo conseguirlo pero en general yo con los adolescentes que he trabajado en general han tenido muy buenos resultados porque es esa realmente en ellos están en un proceso de cambio físico o sea un cambio a muchos niveles entonces no están están más digamos abiertos y receptivos a hacer algo con los que están cerrados herméticamente metidos en sus habitaciones metidos en su ordenador están completamente opuestos al mundo a los estudios a las clases o puestos entonces trabajo con los padres primero porque mucho de lo que le pasa a nuestros hijos es un está en nosotros entonces yo he tenido niños a los que no conozco y que han dado cambios espectaculares porque los padres han venido a sesión entonces en el momento que el padre cambia y es capaz de ver algo diferente en el hijo esperar algo diferente hay menos juicio hay más comprensión el niño empieza a relacionarse de otra manera y aunque el cambio sea más lento el padre está en otro sitio porque con los adolescentes hay que pensar que bueno quieren o no quieren ir entonces si no quieren ir claro están en una en una época es un poco como hasta esa edad lo que prima digamos es la pertenencia es todo lo que han dicho hasta ahora es necesito pertenecer a un sistema que me permita sobrevivir que me dé la vida me acoja y me quiera y ahí se empiezan a cuestionar es que yo también importo y ya estoy en relación ya este sistema entonces es la lucha entre ser quien soy y pertenecer al sistema es como la eterna lucha que le queda por donde está ese punto medio y el problema que muchas veces no sé si alguno de vosotros lo ha experimentado también y es que si soy bueno y hago lo que papá dice entonces me quieren formo parte de este sistema entonces si si voy a misa si saco buenas notas entonces soy aceptable y puedo pertenecer a este sistema o me vuelvo ateo y no tengo pertenencia y tengo que ir por libre y soy la oveja negra entonces se trata de que exploren que existe una oportunidad en el que no tienes por qué ir a misa ni tienes por qué ser ateo y puedes seguir perteneciendo porque nos movemos así es por pertenecer repito esto o no lo hago pero me llevo la creencia de que si no lo hago me echan del sistema o no me quieren o no merezco la pena o no me respetan entonces es poder transmitir que puedes pertenecer a ese sistema y a la vez puedes ser tú mismo y que si tú respetas quién eres y aportas nuevos valores al sistema el sistema va a crecer es un poco como si yo pertenezco al conjunto de los naranjas y en mi conjunto solo se puede ser naranja y si uno es un poquito rosadito ya no vale entonces es como poder decir oye que ser rosado es fantástico y que ese sistema pueda decir puedo pertenecer y puedo ser rosa de manera que otros de ese sistema también van a poder ser tener un poquito de rosado o mucho de rosado entonces cada vez que uno rompe pero con la conciencia de que puede seguir perteneciendo va a enriquecer el sistema y va a ser beneficioso para el mundo y para los que le rodean entonces es poderles ayudar o ayudarnos a todos en ese tránsito ¿y cómo se hace eso de siendo diferente de referencia al sistema? ¿en qué punto depende de ti y no de la aplicación de los demás? ¿cómo te lo explicas? Sí, mira el primer cambio tiene que venir de ti ¿por qué? porque si tú sigues resonando o vibrando o en tu disco duro en tu almacén de memorias está si soy rosa no puedo pertenecer por más que te empeñes en ser rosa el precio que tienes no pertenecer entonces esa es la primera que hay que cambiar identificar cuál es la parte que me está impidiendo a mí la pertenencia y darte permiso para ser y sobre todo es como también recibir las bendiciones es muy importante cuando se quiere dar así un cambio que implica un cambio en el linaje en tu sistema familiar que tus ancestros que tu linaje pueda verte con buenos ojos para que tú des ese cambio pero tú eres la primera porque yo he tenido y me ha pasado varias feministas por poner un ejemplo que resuenan con que la mujer es inferior y entonces se pasa la vida luchando porque tener los mismos derechos pero en el núcleo porque lo que mamaron en su casa lo que recibieron es que la mujer era inferior y entonces se pasa la vida tratando de convencer que no es así pero sin quitar la semilla entonces es una lucha entonces cuando esto cambia aquí dentro y ya no te sientes inferior por ser mujer cualquier otra creencia empieza a cambiarlo de fuera y se da de manera automática y si no cambia hasta tal extremo ya ni siquiera te importa estás en paz con ello y sientes que perteneces ¿vale? ¿contesta a esto tu pregunta? ¿y qué se hace con la kinesiología? la kinesiología la utilizamos de manera de diagnóstico es preguntar yo tengo un mapa una guía y voy haciendo preguntas ¿es por aquí? ¿por donde tiene que ir esta persona? mi pregunta es siempre ¿qué necesita esta persona para el bienestar? y a veces es marcar el objetivo a veces el para qué a veces una experiencia del pasado a veces hay que ordenar el sistema a veces es una emoción que está atascada a veces hay que trabajar con el sistema de chakras o de meridianos el sistema energético y me va diciendo por dónde tengo que ir por dónde qué es lo que tengo que hacer y luego qué técnica energética voy a aplicar para que este cambio que estemos buscando se dé ¿entonces se lo dice a esa persona? sí, sí yo estoy todo el rato todo el rato todo el rato es un trabajo en equipo yo les digo esto es un equipo si tú dejas de enterarte se acabó el equipo ya no hay juego entonces sí esto no es como la no sé si te refieres que has tenido alguna sesión de kinesiología que el kinesólogo va simplemente testando y luego te dice pues he encontrado esto y esto aquí es un trabajo en equipo en el que ambos se va sacando la información y tiene o sea tú la identificas te reconoces eliges soltarla y entonces se procesa tengo una duda ¿qué diferencia hay realmente entre ambas y sobre todo qué es lo que arregla esta que la otra no arregla esta es más rápida y más efectiva qué es lo que hay que hace una 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 y que hace otra y que hace otra bueno la técnica de resonance como os dije al principio ha sido mi base mi base durante todos estos años entonces yo he ido construyendo y lo que he hecho ha sido facilitar el proceso hacerlo más hacerlo más corto y más específico a veces sin entrar tanto como en el emocional sino ir más prema más dónde quieres ir y crear eso que no darle muchas vueltas a lo y a veces tienes que nombrar pero no tanto y sobre todo es en la forma de aplicarlo a uno mismo de hacerlo de manera más rápida y aprenderlo mucho más rápido el ejemplo de la feminista había que ir al fondo del asunto porque si no se había estado ahí sí pero no sé cómo a lo mejor no a lo mejor hubiera valido un ejercicio en el que está haciendo EFT o está haciendo y le desaparece es que no es cuando uno se siente feminista hay que hacer esto porque no lo sé cada persona y en cada situación entonces yo te invito a que tengas otra sesión que hace mucho que no tienes una sesión y lo pruebes pero básicamente es más rápido más fácil de aprender y de practicar en uno porque tú sabes cómo a veces se había ido complicando la técnica y esto es como ir más a lo esencial todavía como más láser todavía como si pudiéramos decir es la energía está todavía como más enfocada en tener resultados cuanto antes y que sean más claros y más fáciles de implementar y no hay una cosa que diga es que para una cosa utilizo una y para otra es que ya se ha convertido en una fusión ya no es ahora estoy utilizando esto y ahora no lo utilizo lo otro es que es todo lo que pasa que se ha enriquecido mucho y ha cambiado como mi manera de verlo y de enseñarlo y de impartirlo entonces en las sesiones el conocimiento que doy es diferente y esa comprensión yo creo que ayuda a que el cambio sea más rápido todavía y más fácil ¿y aquí también hay verificaciones en uno mismo pero no hay resonancia no se verifica la resonancia porque realmente si tú lo aceptas y es ahora lo vamos a soltar tampoco hace falta porque la otra técnica se utilizaba también en la persona que recibía para que viera que esa información estaba pero básicamente he comprobado que la mayoría de la gente no lo necesita es como pues si está cuanto antes quitarlo identifícalo y sácalo y no le demos más vueltas gracias hay veces que están encadenados y que tienen un punto en común entonces tú puedes venir y me puedes hablar y yo voy a ir verificando verificando todo el tiempo y entonces es decir pues mira vamos a trabajar esto y muchas veces lo que pasa que aunque se trabaje uno los otros se tocan esa es mi experiencia a lo mejor pero cuando empiezas con un tema es como el punto de entrada es como desde donde tiras del hilo y gente por ejemplo que ve energía pues dice que que le sorprendía mucho la técnica porque dice bueno esta gente que tiene esa visión que yo no tengo que me encantaría pero que yo no veo nada pero que ven como los colores en el campo electromagnético y todo entonces dicen que les sorprende mucho que como viendo los colores ellos en su técnica hubieran empezado como por la mancha gorda o lo que sea y aquí tiras como de un hilito que parece nada y hace todo y cambia y cambia el sentir y la entonces son son muy completas en una primera sesión que estás tocando que estás tirando simplemente de hilito se pueden estar recolocando muchas cosas en muchas áreas de tu vida cada sesión es muy valiosa toca muchos puntos en el anuncio de entretenidos sobre yoga mira pues si podías aportar alguna cosa que lo ponían también era uno de los métodos de los métodos si mira yo llevo haciendo yoga 20 años no de manera continuada porque antes yo era de las que no les gustaba el ejercicio entonces ha sido todo un proceso de incorporar ese personaje en mi vida y he probado varios tipos de yoga y he encontrado que determinados tipos de respiración determinadas asanas determinadas posturas ayudan mucho por ejemplo llevo un tiempo explorando una parte de kundalini yoga que bueno pues es de un yogui yogi vayan que ha trabajado con muchísimas tiene tiene crillas o series de ejercicios para abrir el pecho para cerrarlo para crecer de estatura para cuando te duele el muslo o sea tiene de todo y entonces algunas de estas posturas que requieren mucho enfoque mucha concentración tienen muchos beneficios a nivel del emocional entonces pues si sale alguna de esas pues a lo mejor puede ser algo que tú tengas que practicar en casa pero son como posturas o tipos de respiración que se usan como técnica energética para mover esa información ¿pero ves que sea un método bueno para la transformación? sí sí porque cuando tú tienes un cuerpo alineado eso te va a ayudar a calmar la mente cuando tú vas a una clase de yoga sea del tipo que yoga sea del tipo que sea algunos son más exigentes físicamente otros son más meditativos cada uno va un poco como con su personalidad pero todos llevan a cabo como una alineación del cuerpo y la mente que durante ese tiempo es como que la mente deja de estar por todas partes se alinea y eso permite que en el cuerpo se den determinados procesos entonces a mí me parece una herramienta muy válida practicada sin más y luego cuando nosotros la usamos aquí es con un objetivo ya no es solo pues voy a hacer yoga porque me viene bien sino que la respuesta muscular en un momento dice haciendo este ejercicio de yoga te va a valer para desanclar esta memoria o este recuerdo entonces ya es intención más acción lo que lleva a la transformación porque se hace con un objetivo y es mucho más poderoso siempre que se aplica algo con intención porque el observador modifica lo observado entonces cuando tú enfocas tu energía y llevas ahí tu atención haces que algo se manifieste y que ocurra ¿y a nivel físico de enfermedades de olimpios cómo influye esto? pues yo he tenido de todo he tenido recordaré siempre un caso que a ella le sorprendió pero a mí ni te cuento que vino por epilepsia yo nada más lejos de mi intención que decir que ni curo epilepsia ni nada no curo nada es el propio sistema el que hace lo que tenga que hacer y entonces me acuerdo que su primera sesión fue toda basada en lo que le inutilizaba la epilepsia hizo una segunda que trató más o menos lo mismo hizo una tercera que ya empezó a hablar de otra cosa e hizo una cuarta y yo no la volví a ver y al cabo de un año me llamó llorando y digo ¿pero qué te pasa? y dice bueno es que me han dicho que el foco de epilepsia ha desaparecido y lo único diferente que he hecho han sido las sesiones contigo y dice porque la medicación la llevaba años tomando nunca había habido ningún cambio desde eso a alguien que viene con un dolor de cabeza y el dolor de cabeza que es mucho más fácil que una epilepsia y no se quita si puede haber parámetros que cambien que disminuya a lo mejor el dolor de cabeza que se espacien el tiempo que ya no sea tan intenso que lo maneje más y no se quita y otras cosas si desaparecen porque no es la cura mágica sino que tú le vas a decir en relación a esto ¿qué necesito hacer? pero a lo mejor te lleva a una toma de conciencia de cosas o alimentos que sí debes tomar o de otras técnicas que te van a venir bien para eso o sea que a veces desaparecen los síntomas a veces te abre tu campo a veces los manejas de otra manera a veces desaparecen o se espacian y a veces no pasa nada con ellos y pasan en otras áreas ¿el cáncer? el cáncer pues mira he tenido tres pacientes y sobre todo lo que experimentaron fue mucho su vivencia de cómo lo vivían de cómo lo experimentaban y todavía están vivos una que empezó pero que no pudo volver es la que esa tuvo una sesión y ya no tuvo más porque se le complicó muchísimo y se fue al extranjero y esa murió y los otros están vivos pero están con su proceso unos han decidido quimio otros han decidido y van aprendiendo lo que sí es cómo viven la enfermedad cómo el proceso que tienen que vivir cómo cambia esa es mi experiencia no tengo tampoco un volumen como decir es que trabajo mucho con enfermos de cáncer pero sí he visto alguno y siempre es un paso más que les ayuda a cambiar su concepción a salir un poco de sentirse víctimas a tener cosas que hacer a tener mayor calidad de vida a afrontar la muerte de otra manera sí porque ahora recuerdo otra persona que cambió completamente pero fue salir de la lucha que tenía como a estar en paz y el tiempo que vivió era otra persona y dijo ahora ya sí que estoy preparada para morir y fue su camino de prepararse para la muerte no no puede ser una de las maneras yo lo he utilizado hoy como una manera que simplemente os podéis llevar y podéis reforzar cada uno de los puntos es importante porque se tocan si queréis trabajar en esta cualidad podéis repetirlo del personaje podéis haceros FT que si queréis os apetece que os repase los puntos por si los queréis tener a mano son muy facilitos es la coronilla el siguiente es entrecejo y si os saltáis algún punto no pasa nada simplemente los que os acordéis el otro es las sienes pómulos y todos coinciden con puntos energéticos importantes vaso gobernador es este vaso concepción 27 de riñón este es vesícula biliar que está aquí y este lo llaman punto cárate que os gusta mucho uno le dais a ese que os gusta uno y otro a ese que no os gusta nada más que este pues a este y como es algo que podéis ir haciendo en el metro que nadie sabe si vosotros estáis preparando para la reunión que tengáis o hombre hay algunos que son un poquito más porque se os hacéis así en el metro pero bueno yo canto en el metro y no pasa nada o sea que luego también depende de lo que cada uno seamos capaces de hacer en el metro o donde queramos la mano con la pesca no importa es más el punto y sobre todo sobre todo la intención que le estás poniendo a lo que quieres transformar es tu deseo de llevar ahí la atención y decir y si queréis ya rizar el rizo si os parece que es algo que es que no hay manera que eso no va a pasar en la vida entonces repetís lo que se llama una intención magnética aunque no tengo ni idea de que esto cómo se puede producir aunque no me lo creo aunque esta persona que vi en la conferencia no era increíble y no sé yo cómo va a pasar aún así elijo el aunque y el elijo lo que elijáis en ese momento y le dais al énfasis en el elegir pero a veces tenemos que descargar nuestra incredulidad nuestro no saber nuestro y centrarnos en lo que queremos ¿cómo vamos de tiempo? bueno pues si alguien tiene alguna pregunta más que puedo ilustrar y la regresión ¿cómo te indica? esta vez está en tu vida ¿no? si yo no la uso como no la llamo regresión pero si cuando tú haces las experiencias del pasado lo llamamos experiencias del pasado es una regresión lo que pasa que lo haces en estado consciente y es como te alineas y es como wow y te vienen las imágenes que siempre la gente se queda muy sorprendida porque pero si eso yo no me acordaba si me lo habían contado y es cuando tu intención es soltar algo o llevar a este bienestar es como tu cuerpo se alinea contigo y te proporciona esa información de una manera muy fácil y muy rápida y es como una regresión igualmente introduces las constelaciones en función de lo que dice la respuesta muscular si si es como yo tengo una bandeja de posibilidades y cuando aprendes el método pues en cada nivel vas aprendiendo más cosas y ofreces de todo esto que es lo que tú necesitas para alcanzar el bienestar en este momento y para esta situación y luego ya pues integrar eso a veces te llevas acciones para casa para poder dar ese cambio e integrarlo y bueno pues así una acción pues a lo mejor puede ser repetir viene a durar entre 45 minutos y una hora si es lo que viene si en algún caso extremo la primera vez porque explicas o lo que sea se puede prolongar pero a veces las primeras veces son más cortas porque hay menos dudas o menos preguntas vale bueno pues ha sido un placer estar con vosotros haberos conocido y compartido lamento lo del calor no estaba en mi mano más el aire acondicionado si queréis aquí tenéis lo del curso porque aunque no podáis venir a este si me dejáis las señas si estáis interesados me encantará poder invitaros en sucesivas cursos que haya quien quiera puede dejar apuntado aquí su correo y me encontré en contacto también hay tarjetas y espero que paséis un jueves estupendo y un fin de semana fantástico gracias gracias aplausos Gracias.